Hola Buenas noches, buenas noches Buenas noches Una rola, una rola, 20 pesos wey Yo vengo de Honduras y te mando una moneda wey 20 pesos la rola wey ¿A 20? Si, 20 barato wey Hay competencia Pues si wey, hay competencia ¿La conoces, carnal? No, wey, no te pego Aquí una rolita ya sabes, camarada ¿Lo conoces, wey? No, yo ni lo conozco, carnal ¿Dónde eres, wey? Estoy poblano, wey, algún pedo No, wey, no, wey Por eso ¿Qué pedo? Por eso, yo vengo cantando música ¿Algún pedo? Yo también, wey, yo también vengo tocando música Pues cantan ¿Qué pedo? ¿Y tú? ¿Por qué me gritan, wey? ¿Por qué me gritan? Por eso, ¿de dónde eres? ¿Cuánto cuesta la rola, wey? Pues yo la tiro a 30 ¿Y tú? 20 pesos, 20 pesos ¿Sabes calidad? Si, calidad, pura especial Calidad chingona Si, pues A ver, cantaste una, pues Veo que vienes ahí todo jodido No, pues No, lo que importa, wey Lo que importa es la rola Ah, no, eso sí Lo que importa es la rola Si, wey A ver, viento tú Si, por esta calle vive la que a mí me abandonó Ah, por eso te abandonó, que en la cama Te dejó la culpa Pues ya la de esta No, la culpa la tienes tú, wey No, wey, ¿cómo ves? ¡Estás todo feo! Por eso te dejó, wey No, wey No lo he vencido, cabrón En serio Tienes que tener cundita, wey No, no, que se la tabi, wey Pues que pedo tú que me gritas, wey No, pues no te la tabi, wey Ah, que pedo, wey Por eso, y que me gritas No sé cómo era el cantante Se estás ahí, copiando, wey Vente la pedo, wey ¿Qué pedo? ¿La vas a armar? Pues yo una vez, wey ¿La vas a armar, wey? ¿La vas a armar, cabrón? No, pero no, no No, no No sé, tampoco La vas a armar Tranquilo wey, tranquilo No te pongas así Tranquilo, tranquilo O sea, la vas a armar Pues no te pongas así Eh, mi guitarra, tranquilo wey No me voy a oír